Música Bueno queridas amigas, aquí estoy retransmitiendo en diferido cariño este vídeo maravilloso desde nada más y nada menos que desde Sitges cariño, aquí tenemos la iglesia de Sitges cariño que ahí es donde una vez hace mucho tiempo, muchos años, me di el lote con un chico que me cortejaba y nos dimos el primer lote que se dio con un hombre, fue ahí cariño, fue conmigo en esa iglesia y ahí tenemos al fondo Sitges con todos los maricones, con toda la lesbiana, con todos los osos y nada, pasando el día aquí, este día soleado cariño, eso que veis ahí arriba, que se ve ahí arriba cariño es el sol, es una bola amarilla que en Euskadi no lo conocemos pero eso, todavía sigue existiendo y sigue dando calor a otras partes del planeta Tierra cariño así que nada, os mando un besito muy fuerte, muy fuerte espero que estéis bien y nada, voy a seguir disfrutando de las calles de Sitges de los chulos de Sitges y de la compañía de mi amiga Jesúsa, cariño, Jesúsa de Durango así que os mando un besito muy grande, muy grande ay mira, está aquí Jesúsa así que nada, un besito muy grande y venga, continuad con vuestras vidas, chicas compraros una vida, nena chicas 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 chicas